Antes de iniciar, diputado presidente, no había tenido oportunidad de solicitar si en este momento, cuando lo considere prudente la mesa directiva, un minuto de silencio por el fallecimiento de esa extraordinaria luchadora social por los derechos humanos en Argentina contra las desapariciones forzadas de la dictadura militar de 1976. Ebe de Bonafini, que antier falleció, y ayer el gran gigante de la música cubana, de la nueva trova, Pablo Milanés, que a muchos de nosotros nos acompañó desde nuestra época universitaria. Cada uno en sí mismo merece un minuto de silencio y cuando la mesa directiva lo considere, solicito, se otorguen estos minutos de silencio. Con mucho gusto, diputado Fernández Noroña, lo haremos a la conclusión de su intervención y otorgaremos los dos minutos de silencio por separado, siendo dos personalidades tan relevantes y igualmente cercanas a la lucha por los derechos humanos y al arte y a la integración latinoamericana. Con mucho gusto, señor diputado. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Estamos aquí para honrar 112 años de la Revolución Mexicana, de que el pueblo de México se levantara en armas, se dice fácil, contra una dictadura de cerca de 35 años. Una décima parte de la población del país pagó con su vida, mujeres y hombres, hombres y mujeres, ese proceso de transformación. Ya lo había alertado en el constituyente 1856-57, el gran punciano Arriaga, que si no se hacía el reparto de la tierra, que si no se acababa con la estructura feudal, con la brutal desigualdad e injusticia social que existía y sigue existiendo en el país, vendría esta sacudida, esta revolución. Y no deja de ser lamentable que se aproveche esta fecha para venir a golpear un gobierno revolucionario, para que los excompañeros sepultureros ahora del PRD y de Movimiento Paniaguado vengan a equiparar a Porfirio Díaz, un asesino, ellos no podrían usar la tribuna, ya los hubieran desaparecido, ya los hubieran matado como al senador Belisario Domínguez o como al diputado Serapio Rendón, después de que triunfó la revolución que convocó Francisco I. Madero y el otro gigante de la revolución, Ricardo Flores Magón, ideólogo de la revolución, porque luego dicen que no tuvo ideología, el programa del Partido Liberal es el fundamento de los cuatro pilares de la Constitución surgida, la reforma que se hizo en 1917 y que el PRI, el PAN y hoy sus aliados del PRD han hecho pedazos. El 27 de la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, incluido el petróleo, que fue letra muerta por 21 años hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas del Río y expropió a las empresas petroleras. El tercero de educación pública laica y gratuita, que hoy han promovido la educación, que esa no es confesional por todos lados, en las escuelas privadas y han pretendido inclusive meterla en las escuelas públicas. El 123 de los derechos de los trabajadores, que ha sido destrozado también por estos diputados del PRI, el PAN y que hoy se dicen defensores, por cierto, de la democracia y del pueblo. Y el 130 del Estado leíco, falsos defensores, farsantes defensores, mentirosos y de doble discurso y de doble moral. Eso es lo que son. Una pandilla de canallas es lo que son. Todavía viene de aquí a hablarnos de su marcha. Águila no caza mosca. Oigo un ladrido por ahí de un sepulturero del PRD, de un zombi, de un muerto viviente, que lo mandan a hacer aquí la tarea sucia. Le traducen los discursos de la Embajada de Estados Unidos y el tipo provoca... Deputado presidente, se oye un eco de ultratumba por ahí. La carne putrefuta del zombi del PRD por ahí se lamenta. Señor diputado Fernández Noroña, permítame un segundita. Le pido un segundo para que pueda continuar. Señor diputado Castañeda Navarrete, como usted sabe, están prohibidos los diálogos. Por favor, están prohibidos los diálogos y además pido el orden para que podamos escuchar todos y todas al señor Fernández Noroña, como les voy a pedir que escuchen al resto de los oradores, diputadas y diputados. Adelante, diputado Fernández Noroña. Aunque la compañera de limpieza limpió la tribuna, aquí quedaron restos de la carne putrefacta de los que en alguna vez fueron compañeros y hoy son aliados de la derecha reaccionaria, golpista, traidora a los intereses del pueblo. Esta gente viene aquí a decir manjaderías y no aguanta los argumentos, se la pasan. Bueno, y los pañaguados piden su parte, claro. Los pañaguados en un evento Me permite, diputado, me permite... Con mucho gusto, diputado. No, se me sube aquí. Ven tú aquí. No, disculpe, señor diputado, solamente quería yo volver a pedir orden para poderlo escuchar usted, como vamos a pedirlo para escuchar a todos los demás. Adelante, señor diputado Fernández Noroña. No saben cómo untarse, tomada. Adelante, por favor. Señor, oímos a Movimiento Paniaguado, oímos a los sepultureos del PRD y ellos no son capaces... Bueno, y los pañaguados que todavía no estaban siendo atendidos. Aquí el doctor Noroña tiene para todos. No se preocupen. Aquí les traigo toneladas de medicamentos porque nosotros somos herederos de la Revolución Mexicana. Somos herederos de la independencia. Por favor. Somos herederos de la reforma. Estamos en el corazón del pueblo. Orden. El 27 de noviembre se los vamos a volver a demostrar en esa marcha multitudinaria donde el compañero presidente vuelve al origen, al corazón del pueblo y les demostraremos lo que es una movilización y no sus remedios de intentos de manifestación. Les vamos a demostrar lo que es el amor al pueblo, lo que es el entrega, lo que es el acompañamiento. Por favor, diputado Fernández Noroña, déjeme volver a interrumpirlo. Lo lamento mucho, pero pido orden en la sala. Pido orden en la sala. Ahora, orden en la sala. Les pido a todas y a todos que guardemos silencio para poder escuchar al orador. El pueblo se levanta. Aguanta. Adelante, señor diputado Fernández Noroña, por favor. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Adelante, por favor, señor diputado. Qué poderosa es la verdad. Qué poderosa es la palabra que sólo con eso se hierve la oposición. Como les he dicho, brincan como chinicuiles en Comal porque no aguantan la verdad, no aguantan la historia, no aguantan los argumentos, no toleran que se les exhiba en toda su desnudez y en toda su hipocresía. Como lo dijo el presidente Benito Juárez, malditos y mil veces malditos aquellos que con sus palabras dicen defender al pueblo y que con sus hechos los traicionan. Eso es la oposición. Le pido que concluya, señor diputado, Fernández Noroña. Difícil que concluya, diputado presidente, si llevan todo el tiempo interrumpiéndome y además le dio un minuto completo al diputado de Movimiento Paniagua. Por favor, le pido al pleno que permitan al diputado Fernández Noroña concluir su intervención. No la va a poder concluir hasta que no lo escuchemos. Es la decisión de esta presidencia. Adelante, señor. Nunca, nunca podrán demostrar un acto de corrupción nuestro. Nunca. Honestidad, compromiso, principios, argumentos, verdad, lealtad, entrega al pueblo. Eso es lo que somos y eso es lo que representamos. No pueden, muy difícil, diputado presidente, que la oposición en una sesión solemne donde ellos metieron por la puerta trasera el golpeteo en contra de nuestro gobierno. Yo le pido al diputado Fernández Noroña que pueda concluir y le pido al pleno que le permitan concluir. Que pueda concluir. Adelante, diputado Fernández Noroña. Concluimos con ustedes. Los vamos a derrotar en 2023 y los vamos a vasallar en 2024 y la prueba la van a dar este domingo 27. Ahí van a ver toda nuestra fuerza, toda nuestra presencia, todo el enorme respaldo y el amor al pueblo. Los invito a que se den una vuelta para que vean lo que es movilización y amor al pueblo y no medias tintas. Larga vida la revolución mexicana. Larga vida Francisco I. Madero. Larga vida Ricardo Flores Magón. Y larga vida esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación que tanto arde y obnovila a la derecha pero que las tiene en su lugar en el basurero de la historia que es donde deben estar y del que nunca volverán a salir. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeros.